¿Y hasta dónde nos vamos, Gaby? Hasta allá, hasta allá, con el cocú ¡Gosa! ¡Tremendo piquis! ¡El Chalpa Guerrero! Publicidad es el villano, de los villanos del sabor ¡Niños del Rincón! ¡Y los Inortales del Cuepa! ¡Niños del Cuepa! ¡Niños del Cuepa! ¡Infamosos Tuzo! ¡Y los Infamosos del Barrio! ¡Maldito Nano! ¡En Nueva York! ¡Báilala! ¡Santiago Luna! ¡En Manhattan! ¡Niños del Cuepa! 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 ¡Niños del Cuepa!